Hola, soy Luz María Pinto y desde Colombia quiero comunicarme con ustedes para enseñarles sobre un bolso que lo he convertido de un bolso normalito, lo he convertido a un bolso inteligente. Vamos a ver cuáles son los detalles que hacen que este bolso se convierta en un bolso útil y muy fácil de encontrar las cosas. Bien, este bolso de marca Tercer Milenio, los que vivimos en Colombia conocemos esta marca que ya es reconocida, es un bolso completamente en piel, negro, en forma de tula que de por sí ya es inteligente porque si vamos deprisa solamente al tirar acá él se cierra, mire. Lo quiero mucho por eso, me encanta porque es de esos bolsos rápidos y seguros. Ahora vamos a ver, este bolso por dentro viene acá donde trae el bolsillo para el celular, viene además del bolsillo con cierre viene este bolsillo para celular y además un portatarjetas. Vea, un portatarjetas que ya lo hace bastante interesante. Pero lo que yo les quiero enseñar es el agregado que yo he colocado. He conseguido en esas tiendas que venden de todo, que es muy económico, he conseguido este portallavero. Este portallavero es en un material sintético, plástico, no pesa nada y su terminal, en donde viene el portallaves, viene en un material de pasta. Donde acá trae para abrir y para cerrar. Entonces esto lo hace muy útil porque colocamos nuestras llaves de la casa, nuestras llaves del coche y cerramos. ¿Qué es lo que tiene de interesante? Que ahora lo vamos a atar por el otro extremo con una nodriza, puede ser una nodriza más gigante de pasta, acá al pie donde está el bolsillito. Entonces lo aseguramos con la nodriza y nos ha quedado ya completamente seguro y fácil de encontrar. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando estamos buscando la llave, ya no necesitamos hacer todo esto, sino que fácilmente llegamos acá al punto del cierre y las encontramos. La otra ventaja es que yo puedo, sin necesidad de quitarlas, puedo abrir mi casa con el bolso, puedo abrir mi casa o si necesito las llaves del coche fácilmente, las he dejado siempre de primeras y las saco rápido. Esta idea es supremamente útil, no pesa, no raya, no nos maltrata a los otros materiales que llevamos. Pero ustedes también lo pueden hacer con esos cordoncitos que tienen portallaves o portaidentificación de los que tenemos para llevar a la oficina, también lo pueden acomodar acá. Lo importante es que encontramos las cosas fácilmente. Me encanta esta idea. No olviden suscribirse a mi canal, no olviden suscribirse a mi canal y volver sus bolsos inteligentes. Lo pueden cambiar de bolso, cada vez que necesiten lo pueden cambiar o si quieren tener uno para cada bolso, esto es muy económico, se encuentra muy pero muy económico. Esto vale por ahí, ¿qué? Menos de medio dólar, creo que menos de medio dólar. cincuenta de esto. Bien, entonces no olviden suscribirse a mi canal, dar un me gusta y compartir, porque las personas generosas siempre compartimos.